Probablemente te llame en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, ni haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que llegas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Probablemente, solo sea cuestión de tiempo No se, sean días o semanas Esto que siento por ti, espero haberlo resuelto Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Ya no soy el mismo de antes Pero antes de retirarme, prefiero morir en el intento Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Olvidemos el pasado, vivamos el presente Lo malo que el viento se lo lleve Probablemente, probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que llegas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado ¡Gracias!